Bien, a ver, ¿me escucha? Me gustaría que me dijeran si me están escuchando por ahí alguien, para saber que todo va bien. Bueno, vamos a tocar el tema de la desmotivación, de la depresión en todos estos meses de la pandemia. Bueno, fíjense que no habíamos estado en vivo desde que inició la pandemia. Y también vamos a contestar, aquí está mi nieta Regina recibiendo sus preguntas para contestárselas en vivo. Al principio de la pandemia hicimos un video también en vivo, también aquí donde estuvieron mis nietos, pero ya no habíamos hecho nada, como que nos pusimos un freno, nos paralizamos todos, ¿no? Pero ya es momento de que otra vez nos motivemos de alguna manera, que perdamos ese miedo que nos causó esa incertidumbre. Y bueno, fíjense que ahorita todavía yo le pregunto, bueno, el otro día le pregunté a la directora de una escuela y le dije, oye, ¿cuándo van a regresar a la escuela? Y me dice, no sé, hasta que nos den permiso, le dije, pero si están anunciando que en elero. Pues sí, pero no sé. Entonces, también nosotros tenemos ya que empezamos a poner las pilas. Bueno, ¿a qué le llamo esa desmotivación? Bueno, pues yo me he dedicado a andar preguntando a alumnos, a maestros, a papás, ¿cómo les ha ido con las clases en línea? Y bueno, también así como hay niños con recursos que tienen todo su equipo, pues su computadora, su wifi, todo, todo su internet, ¿no? Y hay niños que también les he preguntado y que, bueno, de repente les mandan al celular, que muchos ni siquiera celular tienen, les mandan al celular ciertas tareas. Entonces, pues muchos niños, sus papás descansamente tienen celular y luego, pues, ¿cómo mandan las tareas? Las tienen que llevar a imprimir y luego subirlas y pues no, la verdad es que no, a muchos se les dan. Entonces, pues estos meses, para algunos niños, pues han sido de pérdida en cuestiones académicas, pero yo creo que han ganado en otras cuestiones, como cuáles, pues a lo mejor la convivencia con sus papás, que a lo mejor muchos están trabajando y de todos modos se la pasan solos, y que se la han pasado, no sé, jugando, haciendo cosas que no hacían porque pues estaban en la escuela. Pero esos, me refiero a esos niños que no tienen ningún dispositivo para estar en contacto con sus maestros. Y esos otros niños que tienen, pues, su computadora y todas las facilidades se están quejando muchísimo de la carga tan pesada de trabajos que les dejan, de que están ahí desde las 7 de la mañana, algunos hasta las 13 de la tarde. Y también ahorita recordé de una amiga que me decía que el maestro, siempre les decía, bueno, uno de los maestros al terminar su clase le decía, y no se les olvide hacer ejercicio. Y dice que a ella le daba mucho coraje, mucha impotencia, mucha frustración, hasta que un día se metió a la hora de que la niña estaba en sus clases y le dice, maestro, yo también quiero lo mismo que usted, yo también quiero que mis hijas hagan ejercicio. Maestro, dígame a qué horas. A veces son las 12 de la noche y mis hijas no terminan la tarea. ¿En qué año están las niñas? En la primaria. ¿De qué se trata? ¿Por qué atiborrarlos de trabajo? Y todavía, qué contradicción, qué doble mensaje, ¿no? Hagan ejercicio. ¿Y a qué horas? Si les están dejando tanto tarea. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues yo creo que una falta de comunicación. La verdad es que los maestros se han ido adaptando. Algunos me dicen, ¿sabes qué? Yo soy papa para todo, hasta para el celular, dice, apenas empecé. Papa para esto. Dice, así que me pongo tan nervioso de dar las clases, de que no calculo mis tiempos igual como si estuviera en el salón de clases. Pues bueno, pues sí, la pandemia nos agarró a todos como desprevenidos. Bueno, muchos están acostumbrados. Los de las universidades, por ejemplo, pues ya los habían preparado para esto. En algunas escuelas particulares también. Pero la mayoría se están adaptando a esta modalidad, que ojalá no continúe todo el tiempo. O sea, la verdad, yo soy de la prehistoria, ¿verdad? Y bueno, yo siempre me adapté a todas estas cosas, porque mis hijos son revolucionarios y son los que me jalan, ¿no? Que a veces no me tienen mucha paciencia, pero bueno, yo soy la que estoy preguntando, ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago? Y yo sé que siempre cuento con ellos y con su asesoría, pero desde el inicio empezó a usar los celulares, yo ya traía el celular, empezó el internet, y yo también, ¿no? Miren, yo empecé en el periódico a hacer entrevistas, yo creo que hace como unos 25 años, ¿no? Y bueno, hacía mi entrevista, ya la escribí en la computadora, pero como no había todavía el internet, entonces tenía yo que pasarla a aquellos, ¿cómo se llaman? ¿Los CDs o cómo se llaman? No, no eran los CDs antes. Los casetitos esos que había. ¿Cómo se llama? Listes. Ah, bueno. Y tenía que llevarlo al periódico, y luego ahí se los dejaba. Hasta que ya llegó el internet, entonces, pues ya bien fácil, ¿no? Entonces, pues ya lo mandabas directo, en un ratito lo recibían. Por ejemplo, las fotos. Pues sí, había el rollo, había que ir a imprimir las fotos, bueno, ni siquiera había las impresoras, ¿no? Entonces tenías que llevarlo, y a veces te las entregaron hasta el siguiente día, y luego pues había que ir a llevarlas al periódico. Y ahorita ustedes saben que todo eso se hace en un segundo, ¿no? Y todo el mundo ahorita es fotógrafo, todo el mundo se volvió reportero, porque están en todo ahora con estos nuevos celulares que tenemos. Y si estamos mejor o peor que antes, bueno, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que todavía nos falta un tiempo para discernir que está mejor o peor, ¿no? Porque también los de antes que no teníamos todos estos dispositivos, pues nos enseñamos a hacer como multitareas, ¿no? Aprendimos a hacer todo lo que ahora, pues nomás están pegados adictos al celular, ¿no? Y bueno, esta desmotivación tiene que ver mucho también hablando de, no solo de la escuela, sino de esas personas que están solas. Hace unos momentos estaba yo en una terapia con una maestra, y bueno, me sirvió mucho platicar con ella, porque ella vive sola, y entonces me estaba comentando cómo tuvo que comprarse un perro para no sentirse tan sola en estos días sin salir de su casa. Entonces el perro pues lo saca a pasear y ese es el pretexto, ¿no? Y yo aquí por mi casa también veo, este, por la tarde-noche, cómo las personas van con su cubrebocas, pero llevan a su perro, ¿no? Entonces como que el perro te obliga a salir de tu casa y no estar todo el tiempo encerrado. Entonces muchos me dirán, no, el home office o este, o el trabajo en casa, hombre, pues es a todo dar. No se crean que tanto, oye. La convivencia es bien importante para aquellas personas que viven solos y que no platican con nadie porque no son tan sociables o que no tienen amigos, vecinos y demás, pues estos meses fueron muy pesados. Y ya he tenido pacientes que esa soledad de estar pegados todo el día a la pantalla les afecta muchísimo mentalmente. Tampoco es la panacea estar así, ¿eh? Los que tienen hijos, también he tenido pacientes que tienen niños chiquitos y que ellas tienen que estar en un trabajo pegadas en la pantalla y que me decían, a veces no tengo tiempo ni de comer. Entonces eso de que esté la mamá ahí con los niños, el trabajo también es muy demandante, el trabajo en línea es muy demandante. Así que, no crean que él para todos funciona. Otros pacientes me decían, yo para no estar todo el día pegados con la pareja, entonces uno estaba arriba, otro abajo, y si nos dejábamos de ver un rato, ya se ponen de acuerdo a la hora de la comida, ¿no? Pero a veces este tipo de trabajo, pues no tiene horario, ¿eh? Como que a veces a la hora que sé, entonces también a veces hay que fijarles el horario a las oficinas, ¿eh? Porque si no, se la pasan todo el día. A veces los que tienen, por ejemplo, clientes o que trabajan en una empresa de esas de tecnología, a veces a las dos, tres de la mañana, tienen llamadas en vivo con Japón, con China, y pues a qué horas duermen, ¿no? También hay que poner horarios y restringirse, porque si no, pues su vida nada más es dedicada para esto, y también tienen que tener un hobby. Y si a veces les he preguntado a algunos pacientes que se sienten muy deprimidos, y les digo, ¿y cuál es tu tiempo recreativo? ¿A qué te dedicas? No, pues a nada. Porque, bueno, igual que los gringos, ¿no? Los domingos hay que ser de casa. ¿Y al rato cómo están? Pues, ¿cómo está ahorita la salud mental en general? A ver si nos comentan cómo está su salud mental. Yo veo que va a haber muchísimas afectaciones, ya las hay, pero va a haber más afectaciones. ¿Por qué? Porque muchos no tienen trabajo, porque muchos han perdido su negocio. Algunos chicos se salieron de la escuela, ¿eh? Dijeron, a mí esto definitivamente no me gusta, y yo me voy a esperar hasta que regresemos a clases. Así que, bueno, no para todos es lo mejor, ¿verdad? Cada quien podrá ir viendo qué es lo que les funciona mejor. Pero sí las afectaciones mentales, que es a lo que yo me dedico, yo sí estoy viendo ya muchas afectaciones mentales. Hay gente que se ha hecho tan, pero tan obsesiva. Bueno, sus casas parecen hospitales, ¿no? Y se me hace tan curioso verlo, porque la verdad es que yo de eso soy algo rebelde, o bastante rebelde, porque ¿a dónde va? Mira, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Para entrar a un supermercado, ¿no? Entras a la puerta de la plaza, y ya te pusieron ahí el gel, y la gente luego lo pone a la mano, y a mí me lo quieren dar, y yo le digo, me acabo de poner. Y a veces me insisten, le dicen, ya te dije, me acabo de poner el gel. Porque yo veo gente con dermatitis de ponerse tantos. Dan unos pasos, y ya te tienen otra vez el gel. Y la gente otra vez vuelve a poner la mano. ¿Qué saben ustedes que lleva ese gel, no? Y están ustedes arrasando con todas las defensas naturales que tiene nuestro cuerpo. Y luego entran y les ponen un tapete, ¿no? Que yo no le había significado al tapete, o sea, como para qué, ¿verdad? Pero bueno, una amiga se cayó y se fracturó un pie. Sí, en el tapete. Mi hijo se andaba dando un santo guamazo, ¿verdad? Como decimos. Se alcanzó a detener, pero se resbaló porque se le mojaron los pies, y con el tipo de zapatos, con el tipo de piso, te puede hacer una tremenda caída, ¿no? Entonces, todas esas restricciones, pues, que son, este, novedad, y que a veces, bueno, los hacen porque el gobierno les exige, ¿no? Pero esas casas que parecen hospitales, realmente, bueno, yo no he cambiado mucho mi higiene, mis conductas en casa. No me ando lavando 20 mil veces las manos, ¿sí? No es cierto eso de que deje los zapatos en la calle o que llegue y me cambie la ropa. ¿Por qué? Porque yo sé que nuestro sistema inmunológico es una maravilla. Y para eso está, ¿no? Para todos aquellos patógenos, él se encarga de defendernos. Todos esos patógenos invisibles, que solo se ven al microscopio, y a veces en microscopios bastante sofisticados, y él se encarga, ¿no? De hacer anticuerpos, de hacer la defensa. Esa es la vacuna natural. ¿Sí? Nos han hecho creer que nada más con la vacuna vamos a estar bien, ¿no? Pues hay la controversia de si se la ponen o no se la ponen, pues no quisiera darles mi opinión. No quisiera, pero no sé si lo vaya a poder hacer, ¿no? ¿Sí? Yo soy de la... Estoy del lado de las que no nos vamos a poner la vacuna. Y yo sé que van a tratar de obligarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que yo ya tengo anticuerpos. Estoy segurísima que ya tengo anticuerpos. ¿Por qué? Porque he tratado mucha gente, porque mi hijo en enero estuvo enfermo, y seguramente que fue del COVID. Tuvo todos los síntomas. Y bueno, yo sé en qué momento yo ya tenía anticuerpos, así que creo que yo no necesito la vacuna. Pero parece que la economía va a funcionar hasta que llegue la vacuna, porque eso va a ser, pues como, quizás, este, forme parte de un placebo. Quizás forme parte de un placebo que la gente con eso ya se sienta, pues, más segura y entonces ya se convierta como en un permiso para salir, para hacer fiestas, para lo que quiera, ¿no? Pero bueno, volviendo a esa higiene de las casas tan exagerada, pues yo no veo tan conveniente, ¿no? Sí, por ejemplo, hay doctores que trabajan realmente con personas en el hospital y que, bueno, pues llegan a su casa y se cambian la ropa y eso está bien, ¿sí? Me parece muy bien. Pero, este, cuando los demás que están con tanta limpieza, cuando salgan a la calle, pues ya no van a tener, este, defensas, porque como, ¿para qué se necesitan, no? El sistema inmune está listo y en alerta para hacer, defenderse de todos aquellos intrusos que no conoce, pero si hay tanta higiene, tanta limpieza, pues dice, pues no lo necesito, ¿para qué no? Bueno, entonces, pues puede pasar que, este, al salir o a ir a lugares muy concurridos, entonces, pues sí, este, puede ser que se contagien, ¿no? Pero yo tengo mucha seguridad en eso. ¿Qué se necesita para tener un sistema inmunológico en buenas condiciones? Ahí es tan fácil. Lo único que nos pide es hidratación, buena alimentación, que hagamos ejercicio, o sea, una vida sana, ¿sí? Sí, es cierto que hay muchas personas que su salud ha mermado o está afectada, por ejemplo, pues aquellos que tienen cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, como, y que toman medicamentos. Entonces, esos, esos, bueno, pues sí tienen afectadas sus defensas. Entonces, este, ¿querías pasar, este, Regina? Vente, tú pásate, aquí nomás les avisamos, ¿sí? No, no te sientas acá. No me dejó. Ahí tú, bueno, aquí está el papá de productor, ¿verdad? No tengo, a ver, ¿hay algunas preguntas? Aquí te mandaron un consejito de parte de Rosalba. ¿Qué dice? Gracias, amiga, estoy en total depresión porque me quitaron mi aguinaldo, pues préstame, feliz. Uy, bueno, y con eso ya acabo de pagar. Que mande mensaje, que mande mensaje al WhatsApp. Y con eso acabaste de pagar, bueno, pues entonces tranquilízate, ¿verdad? O sea, ni siquiera te preguntaron, ¿verdad? Ya te lo quitaron. Bueno, es que la verdad es que la presidencia está sedienta, sedienta y está agarrando entonces... WhatsApp aquí abajo. Bueno, mándame. Ah, bueno, este, ¿me pueden mandar a mi WhatsApp? ¿A dónde? Sí, a tu WhatsApp que está apareciendo aquí abajo para que te manden mensajes. Ah, muy bien. Bueno, ¿tienes otro o nada más? No, hasta ahorita es todo. Ok. Bueno, a ver, ven, Regina. Ya que estabas aquí, ya la ves, ven. No, no necesito la entrevista. Ven, te voy a hacer algunas preguntas, ven. No, Rafita. Ven, pues, Rafita, entonces. Ok. A ver, a ver si nos dio permiso el productor. Vente. ¿Aquí? A ver, Rafita, yo una vez te voy a entrevistar. Que nos digas cómo te ha ido a ti con el trabajo en línea. ¿Estás a gusto o no? No. A ver, diles, ¿a qué año acabas de pasar? ¿O a qué semestre? ¿O dónde estás? Pues acabo de pasar al primer semestre de prepa de diseño gráfico. Lo mismo que papá, que es lo que te canta y pues todo eso. ¿Y cómo, cómo lo siento el trabajo en línea? Es una porquería. Ay, no digas tan feo porque, bueno. Es que no es lo mismo que trabajar en la escuela. Porque de trabajar en la escuela que tienes al maestro al lado o a un compañero que le puedes preguntar, si no entiendes, pues en trabajo en línea, pues tú estás en tu casa sola y cuál es el chiste. ¿Y cuando preguntas y hasta qué horas te contesta el maestro? ¿Cómo es? Pues a veces ni te contestan. No, ni te contestan. O puedes preguntar en la clase, pero no es lo mismo que en una clase de presencial. O sea, ¿tú quieres entrar ya a clases? Sí, dicen que mañana, yo entro mañana. Aunque sea con tres kilos de cosas, yo entro porque ya no puedo. Ah, pues es que desde el otro año ya estabas, ¿verdad? Sí. Oye, y luego tu graduación fue por línea. A ver, cuéntanos. Cuéntanos tu graduación de tercero secundaria. ¿Cómo te sentiste? Pues la graduación de tercero secundaria fue en línea. Fue por, fue cuando estaba de moda Zoom, pues fue una reunión normal que fue muy equis, porque estuvimos los papás, los maestros, los alumnos conectados ahí. Y tu pato toca, ¿verdad? Ajá, ahí, con los, y con la cara en blanco, ajá. Y pues no es, no, no te sientes como en una graduación, te sientes como en... No sentiste ninguna emoción. Nada. ¿X? X. Ajá. No sientes la emoción del lugar, de donde estás. Oye, ¿qué les habías? A la escuela que ya entran, que si la vuelvan a hacer, ya presencial. Diles. ¿Qué? Que si vuelvan a hacer la, pues una ceremonia, bien. No, 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 ya no tengo nada que ver con esa escuela, ya. Bueno. Pasé ya. Ajá. Bueno, ahora cuéntanos, cuando entraste a la prepa, tú tenías expectativas. Sí, las... ¿Cuáles eran tus expectativas? Las expectativas eran altísimas, diría que estaban hasta el cielo. Porque, pues como toda la familia estudiaron y va, pues dije, ah, pues en el primer semestre iban a dar algo de diseño gráfico, una paquel, una cosita o algo, por lo menos, ¿no? Algo trabajito. Ajá. Un mínimo. Una plática. Con eso me daban. Pero nada. Nada, nada, nada. Que tronco común. Bueno, entiendo que es tronco común, pero no se vale que estés en un bachillerato técnico de diseño gráfico y no te introduzcan al tema poco a poco, sino de golpe, como pasó cuando entras a la prepa. No sientes ese cambio cuando es de la primaria a la secundaria. No lo sientes. Es como otro año más corto de secundaria y ya. Es muy... ¿No te has sentido a prepa, pues? No, te falta la escuela, obviamente, te faltan los compañeros, los maestros, los directores, hasta la cafetería. Oye, ¿y qué actividades deportivas o recreativas tenías en la otra escuela? Antes de ingresar a la prepa. ¿Qué tenían de deporte o qué hacías? Nada. ¿No? Nada. Bueno, había fútbol, había basque, todo eso, ¿no? Sí, mire, no me acuerdo. No, 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 ¿a cuál línea? Antes, lo normal. Ah, sí, había basque, todo, fútbol. Sí, sí, había muchas cosas, voleibol, recuandón, había muchas opciones. Ajá, ¿y de las artísticas que tenías? Había ajedrez, música, y hasta ahí, porque pintura nunca supe. Ah, pero luego aparte también sembraban y tenían su... Ah, sí, también había un jardincito en el patio. Y ya, pues los alumnos eran felices de ir a una vez a la semana a ir a una siembra. Y pues sí, es muy bonito ver como algo que plantas y cuidas crece y te lo puedes comer. Ajá. 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 Y que te cuerdas que te hayas comido. A mí no me tocó eso. Ajá. Pero, bueno, me acuerdo que una vez me trajeron algo. Bueno, Regina, no me acuerdo qué te trajo, creo que fue un guitomate. Y aguacates también. Sí, sí, a mí un árbol de aguacates, era una emoción ir a pescar los aguacates, porque como estaban muy altos les teníamos que tirar una piedra, una rama para que se cayeran. Y luego también tienen animales, ¿no? Sí, había dos conejos. ¿Y qué más? Lo bueno es que eran los dos del mismo género, porque si no les iba mal a la escuela. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues son conejos, quince días me tardan en hacer los conejitos. Ajá. ¿A poco tan poquito? Sí, y no, y lo bueno es que tenían todo un sistema. Era bonito lo de la granjita que tenían ahí, porque ellos tenían unos conejitos chiquitos, bonitos, no como el dinosaurio que nosotros tenemos, y eran bonitos y comían verdura. Y que hacían una rifa cada semana, cada mes, y ya veían que se lo llevaba a cuidar. ¿A su casa? Ajá. A su casa. Ajá. ¿Y el tuyo por qué está tan gordo? Porque es como los perros, se parecen a los sueños. Ajá. ¿Y qué raza es? Es un gigante a cuadros. La raza, dile. Es un gigante a cuadros, esa es la raza. A ver, Regina, enséñalos. Explícale. Enséñales el conejo, a ver, ven. El dinosaurio. Vean nomás el tamañón. A ver, conejo. No, los conejos de la escuela eran más chiquitos que este dinosaurio. ¿Y por qué es tan grandote, pues? La raza. Por la raza. La raza, que es gigante a cuadros. Ah, ¿qué cuadros tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años. Ah, ya. No, ya. No, ya la pregunta cólica. Ah, sí. Ya. No, te vengo a traer una pregunta, eh. A ver. Mi conejo. Aquí. Adriana López te dice, el que quiere regresar y las mamás que no queremos exponerlos, ¿qué hacemos, doctora? Ah, caray. Ah, caray. Bueno. Es que también he sentido tantos, les han infundido tanto miedo, ¿sí? Que creen que al estar otra vez juntos los niños se van a enfermar y luego también les han dicho, es que los niños son asintomáticos y ellos van a traer niños y se lo van a contagiar. Pues no, yo no creo eso, ¿no? Los niños tienen muy buenas sus defensas, a no ser, vuelvo, algún niño que realmente este, tenga bajas defensas por alguna enfermedad y luego pues van a ir con su cubrebocas seguramente, algunos, en algunos lados les van a pedir mascarilla quizás, ¿verdad? Caretas. Digo, careta, no mascarilla, ¿verdad? Caretas. Y luego pues sí se van a lavar las manos, yo creo que entrando a la escuela, como le hacen en Japón, ¿no? En Japón hace mucho. ¿Cómo se dice? Se para cuento. Ah, y luego, este, pues van a estar separados, no van a estar tan juntos, ¿verdad? Este, pero miren, en Japón hace muchísimo que regresaron, ¿eh? Francia. En, en, en China. Francia. En Francia también, ya regresaron. En otros. Todos también. En los. No. No. Ganries. No. 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 ¿Nos salimos? No. ¿Por qué? Entonces aquí hay que quedarnos. ¿No? Aquí hay que quedarnos. ¿Ya? Bueno, aquí ya estamos de regreso. Este, les decía que inicia como una gripa leve. ¿Qué es lo que sucede? Que con todo este temor que tenemos de agravarse e ir al hospital, entonces la mente se programa y entonces empiezan a experimentar todos los síntomas. No tienen idea, ustedes, ¿cuánta gente enviarla por teléfono? Y me dice, yo creo que ya tengo el coronavirus. Me acuerdo varios pacientes corrieron al hospital y le dicen, no, 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 váyase a su casa. Aquí usted no está tan grave, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones les he mandado el medicamento homeopático por un servicio de moto y ya trato de bajarle la ansiedad de que se tranquilicen, espérate, a ver qué síntomas tienes. Y le digo, no, 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 no aparecen coronavirus, tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tienen temperatura, no tienen ese dolor fuerte de cabeza, esa congestión nasal que tienen. Entonces, cálmate, tranquilízate y ya al siguiente día me dicen, ay, tienes razón, ya me siento bien, ¿no? Pero si ustedes empiezan a tomar medicamentos, luego, luego, corren a un médico y les da el antibiótico, el desinflamatorio, la cortisona y eso, ahí es donde se van a agravar. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Bueno, más bien es como comentario o pregunta. Morisela Álvarez Martínez dice, la mayoría de los niños adolescentes, etc., extrañan a sus maestros y a la convivencia en sus compañeros. El deporte, el radio libre, especialistas reconocen los daños psicológicos que están desarrollando. Bueno, efectivamente, efectivamente, extrañan todo eso y sí, pues no, no la vamos a pasar encerrados todo el tiempo, entonces tenemos que aprender a convivir, ¿sí? Y pensar que la pandemia no va a ser eterna, ¿no? Y vuelvo, vuelvo a lo que les dije, no se mediquen cuando empiecen con los síntomas. Siempre lo dicen, pero la gente no entiende, ¿no? Empieza con síntomas de gripe, ¿cuáles son? Estornudos, ardor de garganta muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? ¿Tú quieres? El primer día. ¿Tú quieres? ¿Y eso qué es? Un enfriamiento. Por lo que quieran, por estrés, muchas veces es por estrés. Después de haber pasado una situación de estrés o de haber pasado un coraje, una impresión, un susto o algo, probablemente el siguiente día o el tercer día o a los ocho días van a empezar con síntomas de lo que le llamamos gripe. Casi no le decimos enfriamiento, pero este es un síntoma de gripe. ¿Cuáles son? Bueno, un fuerte ardor de garganta. Sí, un fuerte ardor de garganta. Nos están llegando muchísimas preguntas. No sé si quisieras ponerle una pausa para contestar. Ah, sí, este, sí, en todo, espérate, nomás les digo esto. Empiecen con el dolor fuerte de garganta. Que hagan, tomen mucha agua, hagan una gárgara, puede ser con un chorrito de vinagre y agua, o este, y pueden tomar este miel o propóleo para evitar el ardor y beber, este, hidratarse, reposar. La gripe eso les está diciendo, necesitan reposar. Pero si se programan y empiezan a sentir, entonces sí, probablemente se agraven, ¿no? Entonces tranquilos, ¿sí? Eso es importante que se los diga. Porque ahorita con tantos cambios de clima, estoy viendo estos síntomas. A ver, vamos con las preguntas. Pues la primera pregunta que nos llegó es de Rocío González y nos dice, Buenas noches, doctora Rosa. Con gusto saludarles. Mi pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mis niñas de 29 y 6 años que, ya que están presentando crisis de ansiedad y desánimo, por causa del encierro y el cambio de vida académico que viven en la actualidad? Bueno, hay que darse tiempo para salir a caminar. Vayan a un parquecito, no tengan miedo. Y si pueden, el fin de semana, estar en contacto con la naturaleza. O sea, hagan un cambio de escenario. Ya podemos salir, no tengan ese miedo. Bueno, utilicen su cubrebocas. Pero si están en el lugar donde hay árboles, donde está el aire libre, quítense su cubrebocas. Y bueno, entender que llega un momento de las clases, que terminen rápido sus tareas y cambio de actividad. Y la comunicación es importantísima, ¿no? Ver cómo se sienten. ¿Verdad que a veces tú te encierras en no platicar nada? Ay, encierro no alcanza. ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta tienes? Pues no es más una pregunta, es más un comentario. A ver. De Marta Elena Romero Sánchez. Gracias al entrevistado, muchas gracias, que nos compartes experiencias. ¿No ha tenido el aprendizaje esperado? Claro que no. ¿Y qué es lo que ha descubierto en este tiempo diferente? ¿Y qué le ha gustado que nos pueda compartir? Bueno, quizás, no sé si sean nada más tú. ¿Has pensado eso? ¿O todos los de tu edad están así? Porque yo he sabido muchos de tu edad que así están, ¿no? No, pues tú. Con una apatía tremenda. Pues algo que les puedo decir que he descubierto en este tiempo diferente es que cada pérdida trae una ganancia. La pérdida de un ser querido te deja enseñanzas, no sé, cada pérdida trae una ganancia, es lo que he visto. ¿Y cuál fue la tuya? Cuando perdimos a nuestro perrito azul, fue el que nos dejó muchas enseñanzas. Diles, ¿cuántos años tienes con él? Pues fue un perrito muy querido por nosotros, lo llegamos a ver por primera vez cuando teníamos uy, como uno o dos años. ¿Tenía 14 o 13? Tenía 13 años, sí, pues el julio se nos fue. Porque ya le tocaba. Bueno, le tocaba. Ya era un ancianito. Sí. Ah, ustedes pensaron que nunca se les iba a ir. Sí, pero... ¿Y luego? ¿Se te juntó esa DP? Sí, se nos juntó a todos y pues a cada quien le afecta de manera diferente. Y pues nos dejó muchas cosas de cómo convivir, a comer saludable. Créanlo o no, un perro sí enseña a comer saludable. ¿Te sentías acompañado con él? Sí, súper acompañado. Cada vez que me levantaba en la mañana, él me acompañaba durmiéndose a mi lado o poniéndose encima de mis piernas en las clases. Y eso era lo mejor que él podía hacer y lo disfrutaba mucho. Todavía te mueve, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué más te preguntaba, Marta? Pues eso fue todo. Ajá. Tu experiencia, ¿no? Ajá. Entonces, te pregunté. Dale, quite. Ah, ¿qué? Todavía te duele mucho, ¿verdad? Sí. Todavía están en la depresión, ¿no? ¿Cuántos meses hace que se fue? ¿Qué fue el mes de julio? Siete. Estamos a once. Cuatro. Oye, ¿y les puedes decir cómo se supera un dolor? ¿Esa perdida? Pues no se supera. No tiene que ganar de alguna manera. Lo primero que puedes hacer es decir, pues, pues, está bien, se fue. No, hicimos lo mejor que pudimos para mantenerlo con nosotros y hacerlo sentir. Le dieron la atención. Ajá, la atención necesaria. Y ya después, pues, puedes decirte a ti mismo, pues, de todo este tiempo, ¿qué aprendí de él? ¿Qué nos dejó? Por ejemplo, si fue un familiar, puedo decir, ah, él me enseñó a salir al parque y a convivir con los ancianos o los bebés. O él me enseñó a compartir mi comida con los que más la necesitaban. Él me enseñó a despertarme temprano, a hacer ejercicio. Eso también es una parte de decir, él me enseñó eso. Y agradecerle por enseñarte eso. Que te dejó eso. Oye, ¿y cómo ha sido la convivencia en casa con tu hermana, con tu papá? Ah, pues, como de costumbre. Espa, parece guerra fría. A veces nos tiramos y a veces no. Y a veces nos queremos mucho, también como cualquier familia. Nos, que ahorita con el conejo es la gracia de la familia. Pues, nos divertimos mucho viéndolo como hace sus gracias, aventando un pipí a lo loco. Y pues, nos divertimos mucho, en general, sí, salimos al parque. Y cuando salimos es una... Pues, cuando salimos es lo mejor para mí, porque yo estoy apto de encerrar. De encerrarme. ¿Y a dónde más salen? ¿Van a estupear? ¿Lo acompañan? Ay, bueno, es que al principio no los dejaban entrar, ¿verdad? ¿Te alguna vez les restringieron? No, más a la farmacia. A las farmacias, sí, a veces sí, no los dejan, pero... Yo les digo, manches. A ellos me ven la cara de dos y a veces como, manches, tengo casi dieciséis. Déjame pasar, no sé. Oye, y... Ah, pero a veces también te dicen, uno por familia. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues, entramos diferente. Y luego se dan cuenta que entramos con la misma camisa los tres. Y pues dijimos, ay, ¿quién será ese señor? Ay, ese señor, ¿quién será ese que no se puede... Oye, ¿qué te parecen esas reglas? Esas de que no te dejan entrar en familia. ¿No te parecen así, como que mal hechas? Sí, pues, más bien está muy mal hecha por el... Por la cuestión de que no puede ir solo una familia, una persona por familia de su peor. O sea, una familia va a seguir por toda la familia que quiere. Pues, no. Tiene que ir, no sé, tiene que ir el papá para ver lo de cuánto va a pagar. De cuánto les alcanza. Luego no se tiene que ir la hija para ver qué comida quiere o la mamá. Y para ver, ah, esto es mejor. O puedo comprar esto. Este jamón está mejor. Y también tiene que ir el hijo. Pues, pues, ya no es madre, ¿no? Y yo, para estar completos. Porque una persona por familia se me hace, pues, se me hace más un suplicio ir al súper que una convivencia. Y que se quedara afuera, ¿no? Ah, es que se quedara afuera. Bueno, recuerdo que hubiera señora con Ricardo, tu tío, que este, la señora traía a su niñita y le dijo, no, no puede entrar, y no puede entrar. Y entonces la señora se espera, dice, es la única hora que pueda venir al súper, ¿qué voy a hacer? Y entonces mi hijo se ofreció y le dijo, señora, si usted me tiene toda la confianza, yo aquí le cuido a la niña. Y la señora así como que desconfiada, ¿no? Imagínate, va a decir, este se la roba, ¿no? Aceptó la señora porque no la dejaron entrar con la niña, ¿no? Entonces, pues, la señora, no tengo con quién dejarla en mi casa, no tengo con quién me venga a hacer el mandado porque yo trabajo. Y entonces, pues, además ahí en la tienda tampoco quisieron decirle, oye, pues déjenla aquí, es que se la cuidamos, ¿no? Mínimo. Ahorita, pues, a mí se me hace una justicia que no dejen pasarte con un niño chiquito, una niña chiquita. ¿Qué va a hacer niño chiquito? Hoy no me puse tan de mala. ¿Cómo te pusiste? Está, que me moría, no manches. Que me atacaran, donde más me duele el espómago, pues, está feo. Y despertar. En la madrugada. Despertar en la mañana, no poder dormir. Lo peor. Por el flujo, ¿verdad? No, lo peor es la diarrea, no te dejan ir a dormir. Y despiertas con una sorpresa en tus calzones. Sí. Cada mañana era lo mismo. ¿Cada? Mañana. Y, pues, hasta que se me quitó y dije, aleluya. ¿Y luego qué? ¿Ya la vas a dar? Sí. ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? Que el agua con limón y sal y bicarbonato. Ah, pues dale. Que la miopatía, que el azúlfur, que el licoporio. Ajá, el licoporio. ¿Qué sabe qué? Sí sirve. Sí sirve. Cuando me daban, cuando me dolía mucho la panza, me decía, me decía, pues, tómate esto y esto y esto. Increíblemente, sí se baja el dolor. Yo pensé, ah, pues, ¿cómo va a curar eso? Y cuando me lo probé, dije, ¿mágico o qué? Pues, sí, sí, sirve. Te sirven los remedios que hacemos. Y luego las tomas altas que te doy cuando vengas. Ah, sí, también. Sí, a veces andas de un genio, ¿verdad? Ajá. Sí. Y tu papá también, ¿verdad? Somos familia. Ajá. Tenemos potencias, ¿verdad? Que podría ser los miligramos de la otra medicina, ¿no? Ay. Y entonces, pues, no, no, no llegamos a esos millones, como me decían las niñas. Pero me decían, es que no la aguantamos, ¿no? Y sabían que si yo le daba una toma y luego no se tranquilizaba, ¿no? Pues, para aquellos que se burlan de mí y de todos los que somos homeópatas de decir que no sirve la homeopatía, pues, pruébenla. Pruébenla y verán, verán si funciona, ¿no? Hasta que la prueban, ¿verdad? Le dije, mi hijo estuvo enfermo en principios de, por ahí de enero a medias de enero, cuando todavía no estaba este boom. Y la verdad es que sí se puso grave los tres primeros días y con pura miopatía se recuperó muy pronto. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Todavía no? No. ¿No? ¿Qué más te gustaría agregar, Rafita, para que les ayudes a los niños que se sienten como tú? ¿Qué les puedo decir que no se vayan a desesperar? Ya en enero ya podemos regresar porque de saber cuándo vamos a regresar, pues ya es como un alivio, no una fecha indefinida. Ándale. Eso es una incertidumbre, ¿verdad? Ajá, incertidumbre, como dices. No se vayan a desesperar, en serio. Y que ya no permitan que cambien la fecha, ¿no? Dinero y que lo cumplan. No, ya. Ya. Por favor, ya. Porque los primeros nos dijeron que eran 15 días, ¿no? Ay, yo la última vez que recuerdo que estábamos así normalitos, fue el día de mi cumpleaños, fue las últimas semanas que pude tener libre. ¿Cuándo se cumplimos? El 27 de febrero, más o menos. Pues esas semanas fueron normales. Y cuando llegó la Semana Santa y Pascua, ahí empezó lo... ahí empezó el problema. Y decían, ah, no vamos a poder salir, pues la semana. Está bien, dos semanas, no nos morimos. Y luego, ¿qué otras dos semanas? Ah, pues está bien, no tenemos clases, que por nosotros, que bien. Y luego, que... y ya no dijeron nada. Y ahí siguieron los días y seis días, y aquí andamos en casi diciembre. Para ser un abuelito de Navidad, casi. Meses y meses, ¿no? Nos van a sacar en diciembre y nos metieron en febrero. Ah, y luego ya les están diciendo que no se junten en familia en diciembre, ¿verdad? Que no se abracen, ¿sí? ¿Cómo vas a poder evitar una... Una reunión de... Una reunión que se hace cada año. ¿Cómo vas a poder evitar eso? No podemos evitar eso. De sí o sí tiene que haber una reunión en familia, aunque sea una vez al año, con Navidad. No puedes evitar que toda tu familia se reúna, platique, se den regalos, se pongan a jugar, o como sea. Pero no es posible que digan eso, porque hasta ellos mismos lo van a hacer. Oye, pues la alegría, el contacto provoca endorfinas, que es la morfina natural que tenemos. Y la estamos evitando. Pues sí, pues ahí está la primera causa de la ansiedad. De la depresión, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, comentario, pregunta. Marisela Martínez dice, comente, por favor, la importancia de tomar el sol por la salud y el alegre de la depresión. Alejar. Alejar la depresión, pues sí, obviamente, sí, es cierto. Muchísima gente dice, ya está blanco, ¿por qué no me somo? No, ¿no? Aligo como vampiro. Es importantísimo. El sol tiene una función especial, fijar la vitamina D. Así que sí es importantísimo, sobre todo en las personas adultos mayores. O sea, que sí necesitan, por eso les digo, hay que salir. Hay que salir a la calle, ¿sí? Que les dé el sol, porque pues hay casas que son departamentos y que no tienen jardín, ni tienen nada. ¿Y cómo le hacen para salir al jardincito de ahí, no? Entonces, pues hay que ir al parquecito y a solearse, ¿no? Un buen rato de sol, un baño de sol, ¿no? Y luego también nos restringieron a ir a la playa. Ah. Yo digo, pues si es un lugar abierto, ¿por qué les puede afectar? La próxima nos van a prohibir en nuestro propio pase. Ándale, ¿verdad? Van a decirte el turco, cámara no salida. La playa también es curativa. Tienes el sol, tienes la arena, tienes el agua salada que te ayuda a mejorarte. Te sientes feliz de estar en un lugar abierto. Y el agua salada es desinfectante, ¿sí? Bueno, hablando de eso, aprovechando del agua de mar, ¿no? Que hay un spray que dicen que está hecho de agua de mar. Pero bueno, les voy a recomendar si ustedes sienten su nariz, este, que no... ¿Qué tal se siente cuando te haces un lavado de nariz? ¿El jeringazo? Ah, pues se siente que se te va el moco, se siente relajante, se siente... ¿Fresco, verdad? Como si... Sí, es fresco, es como si se metieran así al mar, ¿verdad? Y diles cómo lo haces. Pues ya lo hice tantas veces que puedo tomar algo con la nariz casi. A ver, diles cómo lo haces. O sea, pues... Para aquellos que empiezan... Pues en un bowl, pues... En una tacita, ¿verdad? Pues si lo van a hacer para toda la familia, pues en un bowl, una tacita. En una tacita pones agua y se la mezclan muy bien y directo al micro. Pero, a ver, pero el agua tiene... Directo al micro, así. Bueno, pero... Bueno, un cuarto de tacita por unos 20 segundos, ¿verdad? Sí, para un cuarto de tacita. Hasta que se caliente. Ajá, 20 segundos. Y... Y... Y pruébenlo con su dedo. Pero no se van a pasar como si fuera agua de... No, no, sí, no. O sea, este, primero pruébenlo. Si lo aguantan con su dedo, quiere decir que es en la buena temperatura. Si está muy caliente, pongan un poquito más de agua, este, más... Para que se... Para que se enfríe un poquito, ¿sí? Luego, este, que van a agarrar sal. Tiene que ser sal de mar. No de esa otra que está molida, ¿no? De esa de granos. Y le ponen así un puñito. Como un cuarto de cucharadita, pues. Al tanteómetro es un puñito de sal. Y entonces, lo... Con una jeringa... Me acuerdo que un niño me dijo, ¡Con la aguja! Le digo, no, no, le quita la aguja. Una jeringa de esas desechables. Entonces, mezclen... Ya que esté mezclada la sal, entonces van a ponerse así de ladito, avientan el, como dice de Rafita, el jeringazo, y lo voltean para el otro lado y hasta hagan... Hasta cuando tienen la nariz topado, sirven, ¿verdad? Sí, cuando tienen sinusitis, háganlo unas tres veces al día y verán cómo van a arrojar mocos que estaban ahí atrapados de color verde, de color feo, ¿no? Y cuando... Incluso cuando está fluyendo mucho, no importa. Es que tengo mucho moco, no importa, háganlo. ¿Sí? Y laven bien su jeringa y la vuelven a utilizar. No es necesario que la estén... Me esté tirando. O sea, que sea, pues, este... Puede ser personal o puede ser familiar, ¿no? La vuelven a lavar. Y la... La sal es desinflamatorio e incluso desinfectante, pues. Y después de ahí vuelve que la sal, ¿verdad? Y entonces, este... Y bueno, para que desinflame, pues, la garganta también, ¿no? Y luego las gárgaras pueden ser con... Pueden ser con bicarbonato o pueden ser con... Con un chorrito de vinagre. En un cuarto de taza de agua pueden poner como una cucharada de vinagre que sea de este del transparente. Este... Hagan sus gárgaras dos, tres veces al día. En este... Cuando les digo, cuando inician los primeros síntomas, este... Es importante porque les digo que les duele muchísimo. Y luego ya al siguiente día, este... O a los dos días va a empezar a fluirles. Y entonces ya como que dice, ay, ya empecé a estornudar, ya empecé con moco y eso, pero ya se sienten mejor, ya no les duele la garganta. Pero no se asusten porque una gripe inicia con un fuerte error de la garganta. Regularmente sin temperatura, ¿eh? No más así como que sienten el cuerpo cortado, como que sienten, este... Algo de escalofrío, ¿sí? Tomen mucha agua y si pueden reposen, ¿no? Este... Con un día, dos, que no vayan a trabajar, se van a mejorar muy bien. ¿Vamos a continuar o ya vamos a despedirnos? Estoy preguntando aquí al productor, si ya nos vamos a despedir. Si ya no tuvieron, este... Preguntas. Que la mamá está muy estresada, dice Lupita, ahorita con la pandemia en casa. Bueno, otra recomendación para esos que tienen, este... Muchísima ansiedad, miren, eh... Bueno, pues ahí les van muchas buenas ideas, ¿no? Por ejemplo, si tienen ustedes un jardín con un árbol en su casa, fabuloso. Quítense sus zapatos en la hora que haya sol y abracen el árbol. Hagan ese contacto, así pongan su cara, abracen y verán cómo van a sentir que dejan ahí todas las ansiedades que traen, ¿no? Incluso pueden poner... A veces, este... Si en la oficina tuvieron un problema o en algún lugar y si afuera hay árboles, traten de salir y aunque no lo abracen, o sea, pongan sus manos y peguen su frente y verán cómo inmediatamente se tranquilizan. La otra es, pues, gritar, ¿no? O sea, este... Con sus manos, como los gorilas, ¿no? Ponen sus manos en puño y golpeense el pecho. ¡Ah! Como Tarzán de aquellos tiempos de aquellas películas y pues los que no conocen a Tarzán, pues, Tarzán hacía lo mismo que hacen los gorilas, ¿no? Gritar. A otra es pueden golpear, este... Una almohada, ¿sí? Y sacan aire. Este... ¡Ah! ¡Ah! Hasta que sientan que sale toda esa emoción, todo eso que no dijeron, que se quedó ahí, este... Atorada. Toda esa frustración de algo que no pudieron, este... Controlar. Otra, miren, este... Tomen un vaso de agua y en su patio, en el baño, donde quieran, van a... Van a tomar un sopo de agua y luego lo avientan con ganas. ¿Sí? Y otro y... Y otro y... Hasta que sientan ustedes que se relajan y se tranquilizan. Este... Una más es la... La respiración. ¿Sí? Respiran, aguantan tantito y luego exhalen por su boca y luego mándenlo aquí a los hombros, exhalan y lo mandan a los hombros y dicen... Segundo aquí y el último hasta el ombligo. ¿Sí? Respiran, lo aguantan tantito y luego saquen por su boca. Beber agua tranquiliza muchísimo. Si sienten esa ansiedad, vayan y lávense las manos. Si está fría, mejor. Agarran un hielo y se lo pasan por todos sus brazos y verán cómo inmediatamente el cerebro le quita la tensión de cuando está muy obsesivo o muy ansioso. Creo que, este... ahorita en las... se me ocurre tú haces algo cuando estás muy ansioso, ¿cómo qué haces? Por ejemplo, un baño... Descargarse con tu papá. Ah, y se pelean y se enganchan, ¿verdad? Qué bien lo dijiste. ¿Tú qué haces cuando te sientes mal? Pelearte con el hermano y te enganchan. Ah, ¿sí? No, porque el dejo me pega. Ah, a ver, ¿pero qué haces? O no, no. ¿Qué haces? Nada. ¿No? ¿O no te estrenan los dedos? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Empiezas a hacerle, sí? No, no sé el que le hago así. Ah, bueno. ¿Sí? A ver, ¿qué otras maneras tienen? ¿Qué consejo les podrían dar para sacar cuando se sientan mal? Abrazar al conejo, al dinosaurio. Bueno, las... las... Abrazar a una mascota también es... es, este... excelente porque, este... O contemplarla si tienen un pajarito o estarlo viendo o un pececito, ¿verdad? También. O un conejo o un dinosaurio, o un velo. Muy bonita. ¿Eh? Sí. Este... ¿Qué otra mascota pueden tener en casa? Un gato, ¿verdad? Ah, los gatos son excelentes para llevárselas mil varas, ¿no? Sí, pero no creo que el gato se pueda abrazar. ¿Dónde está el gordo? ¿El gordo? Ajá. Este... El... Teníamos nosotros una gata colandera que es la mamá del que tenemos hoy y no la envenenaron. ¿Sí? Eras... ¿De verdad que era gata colandera? ¿Qué hacía la gata? ¿Qué hacía la gorda? Pues, cuando llegábamos ya sabía que algo andaba mal porque... decía... Más o menos de cierta manera. Vámonos para arriba y le doy terapia, más o menos. Cuando estábamos arriba nos damían la cabeza, nos... Y es diferente cada quien, ¿verdad? Ah, diferente y luego se iba y ya vomitaba el patio ahí en las... Ajá. La verdad, era nuestra gata colandera. ¿Sí? Este... Cuando tu papá terminaba cotada, ¿te acuerdas? Sí, se tiraba, ¿no? Y con ustedes salía con la cola levantada y se iba, ¿no? Cada animal es diferente. Por ejemplo, era... Una vez hice... Hice un taller... Ahí él es... Ah, mire, este es hijo de la... de la curandera. Pero igual, este también se lleva las... ¡Hijo! Se lleva las libras ¡Wow! Y... este... los... los gatos... y... hay que ver dónde duermen los gatos, dónde se acuestan las... o la mascota y dicen que ese lugar tiene muy... muy buena vibra, muy buena energía, ¿no? No. 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 que tenía la más bronca, iba y se le ponía por un lado, era increíble, la que necesitaba en ese momento, y ahí está, ¿verdad? Es increíble cómo los animales pueden llegar a ser tanto, un psicólogo, un acompañante o algo, pero hay animales como este que tengo entre mis manos, que es un berrinche, nos hace pipí encima y en vez de decir, pone una carita de conejo tierno, se enoja, y es muy bien berrinchudo, se va corriendo al patio, ay, se parece a su dueño, ¿verdad? Ajá, ya nos vamos a despedir, se parece a todos en la casa, ¿verdad Regina? Sí, entonces, su última recomendación Regina, tomar agua, va a ir a terapia con doctora Rosa Chávez, abrázalo con quien ellos quieran, ¿verdad? Abrázalo con el juberrinchudo, eh, ¿sí? Que tengan una mascota, bueno, hay gente que no les gusta, ¿verdad? Pero no con la psicóloga de la escuela que nos sigue, güey. ¿Por qué? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Nada. Ah, de una, pasado. Es que, es que a lo mejor fue cuando estuvimos en la escuela que nos corrieron, a lo mejor Ah, ajá, sí, este, ¿y por qué los corrieron de esa escuela? Por no tener mamá, por ese simple hecho. Ah, y querían que no le dijeran a los compañeros, ¿verdad? Sí, cómo le llevamos a ocultar a alguien una persona tan grande, y no, pues. Andar contando que tenían mamá, ¿verdad? Ajá. Como que no, ¿verdad? No va. Sí, porque cada vez que conocemos a alguien y le platicamos eso, se sorprende. ¿Qué dices? Mi papá es mamá y papá. Ajá, y la señora se queda ahí. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué la mamá no nos abandonó? ¿Cómo que la mamá? Y la mamá tiene que estar con sus hijos. ¿Verdad? Sí, cómo no. Bueno, pues. Citas. Bueno, este, pues, estoy a sus órdenes, este, cualquiera es, pueden todavía hacernos varios comentarios, aunque ya estemos fuera del aire, y bueno, este, ¿qué dijo tu papá? WhatsApp. Ah, bueno, este, yo le voy a agradecer aquí a, a mi hijo, Rafael Arceo, que es el, el productor. No saben toda la cantidad de equipo que tiene, que, este, no creen que está con su celular nada más, ¿eh? Dile cuántas cosas tienes, Rapita. No, pues aquí ya se hizo un estudio de película, aquí la cámara, la luz, a cierto grado, la cámara, la cámara, la cámara, la nosotros. ¿Pero dónde encargaron esto? A China. No, eso es mío. ¿Pero dónde los encargaron? Lo último que encargó, ¿a dónde fue? Lo último que encargó fue el TV. ¿A dónde? ¿Qué es eso? Amazon, su, ahorita Amazon es el, es el consentido, por las ofertas y todo. Pero bueno, este, eh, todo el equipo que ha traído, este, mi hijo hace, lleva redes a personas muy importantes y entonces mi hijo, si ustedes necesitan una grabación, también él la puede ir a hacer. ¿Verdad, Regina? Yo ya me voy, me estoy en las tiendas. Bueno, este, pues, muchas gracias por estar acompañándonos todos. Este, nos pasamos de la hora. Bueno, espero que puedan tomar algo de lo que, este, les compartí. Y si no, si tienen más preguntas, bueno, pues, este, ahí pregúntenme, por favor. Sí, ya. Desquídate. Adiós, y adoptan un animal. Y vive mucho. Aunque sea un conejito linchudo. Bueno. Que come mucho. Ajá. Y a tus, los niños de toda, ¿qué les puedes decir? Paciencia. Paciencia. Y se tiene que adaptar, ni modo, si no hay, de aquí a, ya les queda poquito. Ya, ya van a salir de vacaciones. En Navidad. Y piensen que en enero ya van a regresar. ¿Sí? Ah, en enero, ¿qué? Y esas, y esas mamás que tienen miedo, como la señora que dijo, señora, tenga confianza. Ay, sí, mucha confianza. Y luego pasa que con los hijos, mamá, se vuelve internet. Bueno, esperamos que ya se puedan regresar a la escuela. Miren, hicieron una prueba de ir al estadio. Muchísima gente se molestó, se enojó, pero es una prueba para saber, Sí, al rato van a decir, es que se contagiaron no sé cuántos, espero que no. O sea, no es cierto, porque estuvieron separados, la entrada estuvo súper, con todas las medidas reglamentarias y demás, ¿no? Además, el estadio está al aire libre y todo, ¿no? Entonces, era una prueba para animarnos ya a acostumbrarnos. ¿Pero por qué abrieron el estadio primero? Porque, ¿verdad? Pues, pues era una prueba para que era fuera para adultos, ¿no? Porque no se animan, porque creen que los niños son portadores. Abrieron el vicio primero. ¿Verdad? El vicio. No, bueno, para mucha gente, pues, este, yo entiendo que... Es una pasión. Que el fútbol es... Es una pasión. Sí, claro, este, ¿verdad? Cada quien tiene sus pasiones, sus gustos, ¿no? Pues, qué bueno. Qué bueno. Este, yo sí quiero que regresemos a la normalidad. Bueno, pues ya no nos tardamos y hasta luego, que pasen buenas noches y, pues, este, feliz fin de semana. Los frutos del conocimiento son como las nubias. Vuelan alto y no se pueden hacer con las manos por más que nos trepemos a la montaña. Sin embargo, adornan el universo. Doctora Rosa Chávez Vuelan alto y no se puede hacer con las manos.